¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca analizar el segundo episodio de la serie de Loki de Marvel como comenté en el directo de ayer, porque hoy ha salido y vamos a ver todo lo que podamos analizar de este episodio porque también está muy guay como el anterior, esta serie pega fuerte, así que vamos a hablarlo en este vídeo así que quedaos, darle like y suscribiros que apoyáis mucho y ahora sí que sí, vamos a hacer una review del segundo episodio de Loki Episodio número 2 se llama La Variante, dura 54 minutos también como el primero, espero que también el siguiente dure eso, 50 minutillos porque la verdad que está más guay que dure más, se nota que dura más pero no se hace para nada pesado y bueno, el anterior episodio que a todos nos dejó alocado, nos dejó locos, acabo de decir lo mismo pero bueno que estuvo muy guay porque vimos ahí ese Loki, cómo cambió, porque ahora ya sí que se nota que Loki ha cambiado no es el mismo que el de Vengadores 1, para nada vamos, pero para nada en la serie no se parece en nada mucho más hablador, mucho más analizador, cooperativo también con Mobius y en este segundo episodio pues ya se nos ha mostrado eso en el primer episodio acabamos con esta variante que está trastornando las cosas en la línea temporal porque es sagrada la línea temporal y aquí también empezamos con la variante haciendo también sus travesuras en 1895 o en 1895, creo que no me acuerdo, pero bueno, que se parece mucho a Camelot, a ese reino de Merlin y de Excalibur bueno, del rey Arturo, de los cómics de Marvel y que tenemos, pues que llega aquí y la verdad me ha gustado muchísimo porque hay una musiquilla famosa pero no sé cuál es exactamente, pero está muy guay porque la variante hace controlar a una de las de la agencia de variación temporal la AVT y esta pues acaba con sus compañeros porque iban ahí a reiniciar la línea temporal porque había hecho de las suyas esta variante porque para que no lo sepáis la misión de Mobius y de Loki y de algunos agentes de la AVT es acabar con una variante que está trastornando muchas cosas en la línea temporal que es sagrada y que se está llevando los reiniciadores que son lo que usa la AVT para reiniciar todo lo de la línea temporal y volver al punto del nexo para que no se cree una ramificación en el tiempo pero al fin y al cabo es acabar con toda la humanidad dentro de esa línea temporal aunque hay otra, pero esas personas que ya han vivido otra cosa sí que todos acaban pulverizados y esta tía se está llevando los reiniciadores de estos y esta vez también ha cogido una rehén y se la ha llevado Van Mobius aceptan a Loki en esta agencia vemos como la minutera esta, la señora, no la señora Minutos creo que era le enseña un poco las reglas básicas a Loki le dan una chaquetilla, ya tiene su uniforme de la AVT aunque detrás pone Variant para que no se olviden de que es una variante y de que la deberían haber eliminado pero Mobius lo está usando él mismo lo dice, quiere tener a un Loki para encontrar a otro Loki y así pues conoce más a Loki, sabe cómo puede actuar y lo usa para encontrar a la variante que es un Loki bueno, en este caso es una Loki y van allí junto a Loki, Mobius y algunos agentes a ese sitio y Loki empieza a decir, a hacer de sus travesuras empieza a decir muchas cosas de que aquí esta persona no quiere que salgáis del circo este porque fuera vais a morir que tienen que ver a los guardianes del tiempo al final está a puntito la línea temporal de alcanzar un punto en el que ya no podrían quitar esa línea temporal o algo así no me quedó todo claro en el primer episodio, lo tendría que volver a ver pero luego Mobius dice, no, me están mintiendo ahí le pillan y ya todo se reinicia toda esa parte ahora mismo es como, bueno, pues ya no sirve nada pero está bien ver a Loki porque casi se lo cree Mobius y porque a Loki casi le convence pero al final le sirve de poco vemos a Mobius que se va a hablar después de este intento de hacer una cosa mala de Loki en la misión en la que debería portarse bien Mobius habla con la jueza que se llama Rabona o Ramona, no lo sé y aquí dice que, bueno, que no sé qué hablan del comportamiento de Loki y también hay otro agente ahí de Ramona que te dan una pistilla con un boli en el que pone una universidad de no sé qué o algo así yo no sé, no me ha quedado claro que personaje podría ser el otro agente de la AVT seguramente sea un personaje conocido los cómics pero yo pues no lo he podido deducir según Google, Franklin Delano Roosevelt es el 32, bueno, fue el 32 presidente de Estados Unidos y según la Wikipedia oficial de Marvel apareció en películas como Iron Man, Capitán América, El Primer Vengador Capitán América, El Soldado de Invierno y Capitán América, Civil War pero yo no me acuerdo de nada de este pavo y tiene mucho que ver con acuerdos de algo pero a lo mejor es un simple guiño y ya está así que he podido ver la cara de Spiderman Black de Spiderman con el traje simbiote o la cara de Spiderman en negro más adelante ya luego en el centro comercial ese y aquí empieza el proceso de estudio está guay porque Loki ahora está siendo más cooperativo se ha puesto a estudiar mola la relación entre Loki y Mobius porque no es como la de Falcon y Bucky sí que se parece un poco pero los dos están entusiasmados porque empiezan a investigar sobre la Loki esta y porque Loki deduce que lo que dice Loki es que siempre que ha habido porque investiga sobre el Ragnarok y siempre que ha habido una catástrofe grande los cambios antes de esa catástrofe los cambios pequeños no afectan a la línea temporal y no se crea una nueva ramificación por ejemplo el ejemplo que nos ponen aquí Pompeya viajan a Pompeya para probar esta teoría y Loki se pone a suelta unas cabras que había por ahí en teoría no podría cambiar esas cosas si tú vas a Pompeya y sueltas unas cabras se debería crear una ramificación en el tiempo suelta unas cabras y se pone a decirle a todos que van a morir por un volcán pero no se crea una ramificación en el tiempo ¿por qué? porque esas cosas son insignificantes porque el volcán va a erupcionar y todas las personas de ahí pues van a morir en Pompeya entonces esos cambios de antes no son importantes y no crean una nueva ramificación porque no afectan en nada al futuro y ahí ya se dan cuenta que justo antes de una catástrofe se pueden hacer pequeñas travesurillas o cosas malas o hacer una variación para que los agentes de la AVT vayan allí acabas con ellos te llevas el reiniciador y nadie se da cuenta porque no se ha creado una nueva ramificación que eso es lo que está haciendo la variante esta que están buscando todo este proceso pues tienen que investigar obviamente Loki le cuenta a Mobius a Mobius esto como con una motáfora que empieza a echarle sal y a la ensalada le echa agua y le hace ahí un asco de ensalada contando de esta Mobius una metáfora de las peores de Loki pero bueno está gracioso ver eso el esfuerzo el entusiasmo que le ponen porque están emocionados Loki y Mobius con esto porque están descubriendo cosillas que podían hacer en el tiempo de hecho Loki encuentra un agujero temporal que en vez de un agujero legal pues un agujero temporal que podría utilizar cualquier variante de Loki que de hecho es lo que está usando vemos una conversación estos episodios el guion es bastante bueno tiene buenas metáforas tiene momentos de reflexión y de cosas y vemos una charla entre Loki y Mobius sobre claro es que Loki dice que todo eso del tiempo que si como Mobius cree que había tres guardianes lagartos del tiempo y que le ha creado la VT y ellos le dicen Mobius y como tú crees que han nacido de un gigante de Jotunheim y hay un dios está Odín en un reino de los cielos con el puente del Bifrost todo esto que parecen locuras y ellos mismos lo dicen y ahí hacen una reflexión loca una locura mental pero bueno que está guay esas cosillas que también hacen que conecte más Loki con Mobius aunque luego lo traicionará parece que lo traiciona al final o no no sabemos Loki en teoría va 10 pasos por delante como él dice pero yo no sé si va tan 10 pasos por delante como él cree al final con esto de las catástrofes y con el chicle que le entregó el niño en el episodio anterior a Mobius deducen que ese chicle solo se puso en venda entre 2047 y 2051 o 2048 no me acuerdo entonces en algún momento de esos es donde la variante vive se empiezan a buscar catástrofes que pasen en ese tiempo hay un montón de catástrofes hacen referencia también a lo que está pasando actualmente pues hambruna ciclones y lo que sé y bueno pues al final encuentran una catástrofe en no sé dónde viajan a Alabama en 2050 porque hay un ciclón hay una lluvia y torrencial y se ve que después de eso pues murieron muchas personas o algo así todo esto en el hipotético mundo de Marvel no en la vida real y viajan ahí porque a lo mejor es ahí donde se resguarda la Loki esta y siempre que viaja al futuro o al pasado para hacer sus travesuras vuelve ahí al mismo tiempo pasa un tiempo luego vuelve a ese tiempo y ahí es donde estará almacenando los reiniciadores y para qué los quiere usar pues ahora vamos a verlo viajan ahí Loki se queda con la chica esta que no le convence que Loki esté en la AVT que es la gordilla esta la gordilla esta que en el anterior episodio Loki hizo de las suyas y le pudo controlar y Mobius se va a investigar y ahí la otra chica la variante empieza a controlar a otras personas y tiene una conversación Loki hombre con la variante que es Loki mujer vale ya vamos a decir que es una Loki mujer sale en el casting y en el reparto es que es obviamente y empiezan a hablar y Loki hombre le ofrece que le ayude para descubrir quienes son los guardianes del tiempo y así controlar la AVT pero la Loki mujer no le interesa mientras tanto Mobius encuentra a la chica a la empleada de la AVT que la Loki mujer había capturado anteriormente y está ahí como traumada está ahí ¿por qué? porque le ha dicho a la Loki mujer donde se encuentran los guardianes del tiempo algo en teoría pues muy malo y bueno todo esto al final desenlaza en una batalla entre Loki hombre contra otras personas controladas por Loki mujer un poco le revientan vemos la cara esta de Spearman que he comentado anteriormente que yo lo he visto será un easter egg será algo del futuro no lo sabemos pero bueno es en teoría en 2050 y al final acaba el episodio con la Loki mujer ya se revela su cara que la actriz es un poco viejecilla no me convence del todo pero bueno tiene unos cascos de Loki tiene un traje de Loki y esa activa todos los reiniciadores que se meten a través de una puerta no sabemos a dónde van pero en la sagrada línea temporal que va así recta en la AVT empiezan a salir ramificaciones por todos los lados y eso causaría un multiverso que como nos explicaba anteriormente y claro la gente de la AVT flipando porque eso hay que arreglarlo y al final la Loki mujer se ha salido con la suya que quería hacer eso al final se va y le dice así chao a Loki y se va por una puerta y Loki se queda en una encrucijada ayudo a los de la AVT o me voy con ella al final se va por la puerta porque si no no habría trama se va por la puerta con la Loki mujer o a lo mejor va a otro lado pero se mete por la misma puerta temporal que Loki mujer y pues Mobius se queda ahí en plan me cago en la leche que está confiando en él y aparecían amiguitos durante todo el episodio que se desarrolla un poco su amistad su amistad al final son amigos pero se desarrolla su relación y habrá que ver el próximo episodio porque esto nos ha dejado con la piel de gallina diciendo guau los dos Loki juntos que va a pasar también hemos visto Lokis han mostrado que hay muchos Lokis y que han pulverizado a muchos un montonazo han llevado allí a la AVT y han mostrado diferentes uno se parecía al mandarín otro era un jugador de fútbol otro era como un tío super forzudo y no sé si han mostrado alguno más pero que hasta habrá visto que ver diferentes versiones de Loki no hemos visto la versión niño ni la versión joven que será en teoría las que veamos más adelante que también formarán parte del equipo este de los Lokis y así quedaría el episodio a mí en lo personal me ha gustado quizá no tanto como el anterior pero un episodio muy guay con acción habrá que ver a dónde ha ido Loki ya más imágenes del tráiler no hemos visto la mayoría de las imágenes ya han salido así que habrá que ver ponerme por los comentarios si os ha gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo y recordad no hagáis nada estúpido mientras yo nos dé aunque la estupidez me la lleve conmigo ¡Woo!